Son muy bonitas, titula más va de tarde que nunca Son muy bonitas, titula más va de tarde que nunca Aunque nunca mía fueras, ni un poquito te quería Siempre de llamar te mía, mientras un poquito quieras Tal vez te encontré en la vida encantadora, criatura Más no me aplico, por eso más va de tarde que nunca Aunque nunca mía fueras, ni un poquito te quería Siempre de llamar te mía, mientras un poquito quieras El mejor de nuestros besos, no sé de todos cuál fue Muy feliz con el primero, pero mucho más después ¿Por qué será que la luna brilla con un brillo igual? Lo mismo que uno está alegre o agatido por un mar Hoy que me falta tu amor, brillando lo mismo está Que cuando feliz contigo, beso viene, beso va Me llamaste descarado, porque un beso te robé No solo nos diles mal, ni digas cuando entiendes El mejor de nuestros besos, no sé de todos cuál fue Fui feliz con el primero, pero mucho más después ¿Por qué será que la luna brilla con un brillo igual? Lo mismo que uno está alegre o agatido por un mar Hoy que me falta tu amor, brillando lo mismo está Que cuando feliz contigo, beso viene, beso va Me llamaste descarado, porque un beso te robé No solo nos diles mal, ni digas cuando estén